A veces en la vida hay que reír para no llorar. Y llueva, llueva. Tú reíne un relampague en el 2024 y elecciones presidenciales. De hecho, siempre hay que reírse incluso de uno mismo, no queda de otro. Por eso los comediantes son tan altamente apreciados, porque nos ayudan a mejorar la experiencia de la vida. En Venezuela, durante todos estos años, han surgido muchos comediantes. A ustedes tienen que entrar en la coherencia y ser coherentes con lo que hacen. Vámonos pues, yo lo bendiga. Pero nos referimos a comediantes de verdad, no a esos aficionados. Hoy vamos a hablar de 10 comediantes venezolanos importantes en las últimas décadas. Bienvenidos a otra entrega de A que no te acuerdas, tu memoria audiovisual. El único programa que penetra en tu memoria. Sí señor, amigos. Amigos de las ondas persianas, aquí estamos en nuestro sitio semanal. Amigos de las ondas persianas, aquí estamos en nuestro sitio. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. El humor es tan necesario como el amor. No queremos ponernos sentimentales porque si te dejó el novio o no tienes no hay rollo. Pero reírse sí es obligatorio y es obligatorio hacerlo a diario. Hay que echarse una ayudadita. Disculpa Imara, dame una ayudadita. Para eso necesitamos a los comediantes. Uno, José Manuel Díaz Márquez, más conocido como José Lo. Fue un actor, cantante y comediante venezolano. Durante años condujo y actuó para la televisión en su propio programa humorístico, El Show de José Lo. Un programa transmitido por RCTV y posteriormente por Venevisión. El Show de José Lo. ¿Qué pasa? ¿Es que la tienen acaparada? La tienen acaparada. ¡Hombre, chiste! ¡Que acaparada! ¡Ay, me dijeron! Que la leche la están cambiando por café colombiano. La están cambiando por café colombiano. Es el capo. Por favor, café colombiano nos están llevando toda la leche. La están cambiando por café colombiano. Pero en este caso que la cambien por carne. Sí. O sea, por carne no, porque la carne engorda. Sí, verdad, la carne engorda. No tiene que cambiar uno, la carne engorda, la carne engorda. Señora, a mí me parece que usted está gorda porque quiere. Sí, verdad, usted está gorda porque quiere, señor. Pero usted está gorda porque le da la gana. Mira, a mí no me vengas a decir gorda, ¿viste? Yo, verdad, usted no tiene para qué decirle gorda a ella. Y a mí está gorda porque todos dicen que está gorda. Mire, para que sepa yo, yo no soy gorda. No, que gorda va a estar. Que gorda va a estar. ¿Usted está gorda porque quiere? Porque no quiere trotar. Sí, es verdad. Y usted está gorda porque usted no quiere trotar, señor. Juan Ernesto López, más conocido como Pepeto, fue un actor y comediante venezolano, precursor del humor televisivo en Venezuela. Me siento incómodo si no me vacilo a alguien. Déjame aquí, déjame qué pasa aquí. ¿Aló? Ah, señora. El servicio de agua. ¿Tienen agua? ¿Sí? Entonces lávese el carro de su marido que está bien sucio. La suya. Esas horrorosas bolsas que se te forman debajo de los ojos. Esas horribles ojeras que te hacen parecer un mapache trasnochado cada vez que te miras en el espejo. Yo te tengo la solución. ¿Cuál es la solución? Muy simple. Bota ese espejo, gafo. Así no tendrás que verte más nunca. Esa cara de ciruela pasa que tú tienes. Tú nunca llegarás a tener el cutis fresco y lo sano como el mío. Esto lo que está es nené. Esto fue un consejo de Beguisa con Pepeto el Conquesto. Pepeto nació el 22 de septiembre de 1935 en Valencia. Fíjate que yo considero que la comedia bien enjugada viene siendo como un libro cuando se abre y no se cierra nunca, ¿no? Porque cuando tú lo llegas a cerrar, aquello se acabó, se terminó. Entonces la comedia en sí viene siendo como un reverso de lo que existía y ya no es. 3. Jorge Tuero Jorge Tuero, comediante venezolano, conocido como el terror del llano. Francamente, menos mal que yo no me metí a cura. Porque con este carácter y esta sed de sangre, hubiera dejado muy mal parado al Vaticano. Porque... Miren, 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 miren. Miren, bueno, para nada. ¿Cómo se le ocurre a usted molestar las meditaciones religiosas del terror del llano? También Mac Rico. Los ricos llevamos a nuestros agasajados a Doñana, el santuario natural más importante de Europa, un paraíso ecológico. Los pobres lo llevan a Junquito a comer cachapa y chinchurria. Nuestros invitados los llevamos a Urulú, la montaña mágica, el mayor templo natural de los aborígenes australianos. Los pobres lo llevan a conocer las escalinatas del Calvario. Y deleitamos a nuestros viadantes con una visita a los remotos rincones de Extremadura, tierra donde las piedras hablan. Los pobres lo llevan al Parque del Este. Nosotros los ricos encantamos a nuestros viajeros con una visita a las Azores, la Isla Azul. Los pobres le enseñan la Isla de Margarita, pero en foto. Los ricos exploramos con ellos los Pirineos, el país del silencio. Los pobres lo llevan al silencio a conocer la Plaza Miranda. Es que viaje de rico esa aventura. Y sepa usted, señor ministro de Turismo, que los gobiernos pasan, pero el hambre queda. No está en eso ahí, mi hermanazo. Recordemos que Jorge Tuero falleció el mediodía del 16 de diciembre de 1999 dentro de su casa, ubicada en el sector Los Corales, en Caravalleda, Estado Vargas, a causa de las inundaciones y deslaves ocurridos por la tragedia de Vargas. 4. El Conde del Guácharo El Conde del Guácharo es un personaje creado e interpretado por el comediante venezolano Benjamín Raúceo desde los años 80. ¿Cierto? Hacemos esta pausa para decirte que no te olvides de suscribirte al canal y de darle un like a este video. También nos puedes seguir en nuestro Instagram, arroba a que no te acuerdas TV. Y si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos en patreon.com barra delaraefe. Con tu apoyo nos ayudas a seguir haciendo programas tan buenos y divertidos como este. Bueno, seguimos. 5. Emilio Lobera Emilio Alejandro Lobera Ruiz es un humorista y actor de televisión, teatro y doblaje venezolano. Mejor conocido como Emilio Lobera. Padre, les recuerdo que el macho que se respeta no se deprime. En todo caso se enguallaba y eso nada más cuando están pasando las cuñas de teteros y pañales en televisión. Llegó la hora del exceso. De la diversión. Llegó la hora del show de Rosa García. Les habla su anfitriona, Rufina Guáreti. La única mujer de mi pueblo, San Mamerto de Palo Alzado, que no se ha operado. Y ni me hace falta. Porque igualito tengo a los hombres así. 10 bolívares. Sí, periodito. Escarlata. 10 bolívares, Escarlata. Dios mío. No dejes caer más a esta pequeña florecilla de la nube donde ella vive allá arriba. Es mejor que te quedes en tu nube, Escarlata, porque cada vez que aterrizas, entonces la gente te... Te, este... Bueno, lo que te hicieron. Te roban. No. Escarlata, mira, un regalo como este, con un cartel, con pintura, con música, con una foto de lindo arraucano, con un café con leche pequeño, con una mariachi y con un viaje, traslado y viático. Te cuento 8.50. ¡Fácil! Te lo creo. Peronito, me lo hago un detalle precioso. Sí, un detalle precioso. Y lo ve, Peronito. Pero yo no pego una contigo, Peronito. No te pongas brava, Escarlata. Estamos en un día de obsequios y regalos. Y yo quiero darte otro regalo. Sí. Y un poema. Un poema, Peronito. Sí. Y sé que le gustas hoy. Mira tu regalito. ¡Ay, Peronito! Peronito, un regalo de verdad. Sí. ¡Qué belleza, Peronito! La única que te faltaba, Escarlata. Por fin las completaste las 10, Escarlata. 6. Wilmer Ramírez. Wilmer Ramírez, actor y humorista venezolano. Desde los 16 años perteneció a grupos de teatro como Nuevos Actores, Rajatabla, Grupo Texas y Grupo Talia, donde se formó en la actuación. 7. Kiko Mendive. Cecilio Francisco Mendive Pereira. Compositor, músico, actor y bailarín cubano-venezolano. Se le conocía por los apodos de Canillita y luego Kiko. Y durante varias décadas fue un popular actor cómico de la pantalla venezolana. También se le reconoce como pionero y uno de los introductores del mambo en México y el resto de América. Radio Rochela presenta su noticia. Agua. Un noticiero que no pide que le den, sino que lo pongan donde hay. Agua. Es crítica la situación en el litoral central por la escasez de. Agua. Los camellos de Catialamar, Macuto, Maiketía y La Guaira están tomando del amarre porque la del chorro no hay ni para cepillarse los dientes. Llaman y llaman al Instituto Nacional de Oídos Sordos para que les manden. Agua. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo le va, caballero? Mire, ¿me consiguió el canario que le cargué? Claro que sí. Sí, cómo no, me lo acaban de mandar en vuelo expreso desde las Islas Canarias. ¿Qué le parece? Ah, pero entonces es un canario muy fino. Finísimo. Imagínese que es campeón en su tierra por la sonoridad de su canto. Su trino es como música celestial. Ah, bueno, no se hable más del asunto. Mira, amigo, yo estoy dispuesto a pagar lo que usted me pida por ese ejemplar. Ah, quiero verlo, pues. Cómo no, ya se lo mando a buscar. He ordenado que le cambien el alpiste. ¿Y el agua? También le he cambiado el agua al canario. Ah, bueno, pues yo quiero ver esa belleza pulmífera y cantora. Ajá, enseguida se lo mando a buscar. ¡Ramón, traiga canario! Ya va a ver. ¿Y el canario? ¿Qué pasó con el canario? ¡Contesta! ¿No será que... ¡Escupe! ¡Escupe, desgraciado! Pero bueno, amigo, ¿por qué usted se comió ese canario? Mira, ¿por qué te tragaste ese pájaro? ¿Por qué lo hiciste? Porque me da paso mamandini, mamandini de verdad, mamandini todo el tiempo, y eso es toda realidad. ¡Y desgraciado! ¡Mire, perdón, muñeco! ¿No tiene por ahí un periquito reo para comérmelo? ¡Mire, perdón, muñeco! 9. Nelly Pujols Nelly Altagracia Pujols Senior, más conocida como Nelly Pujols, es una actriz humorista venezolana, muy reconocida por haber participado en múltiples programas de comedia para televisión. ¡Aló, Geólfido! ¡Aló, Geólfido! ¡Aló, Geólfido! Se me acabó la tarjeta y no me puso a mamar. Bueno, les hablo la mente veo desde el escalón número 14 del barrio número 15, también llamado el barrio Tatequieto. De alguna manera, le quiero dar las gracias al gobierno por este pollo y dos huevos que me los zampé esta mañana porque tenía un brazón horrible. ¡Ay, me dio en el dedo! 10. Marta Piñango Marta Piñango fue una de las estrellas de la Radio Rochela. Nació el 19 de noviembre de 1958 en La Guaira, Estado Vargas. Desafortunadamente, falleció el 4 de abril de 1999. Apenas tenía 41 años. Está bien, pero para que usted vea que yo no soy una persona muy ogra, como se dice por allí. Le voy a echar uno. ¿Que me la echaste? Le voy a echar un chiste muy bueno, que yo eché una noche de verano, por cierto. Ese chiste es tan bueno que... Pero que sea bueno, que sea bueno. Es muy bueno, pero sí es excelente. Es tan bueno que yo sé que usted va a hacer memoria para recordarlo y echárselo a su mujer. Resulta que un tipo, que era un empresario, viaja a los Estados Unidos de Norteamérica. A su regreso se encuentra con otro compañero y le dice... ¿Qué tal te fue por los Estados Unidos de Norteamérica con la nueva tecnología para atrapar a los ladrones vagos y maleantes? ¿Quién le dice eso? Es algo sumamente sencillo. Se trata simplemente de una máquina de unas 30 toneladas, más o menos, que uno al meterle el dedo funciona perfectamente. Atrapa a todos los ladrones que están a su alrededor. Esta máquina la llevaron a España y atrapó 200 de ladrones. La llevaron a Bélgica y atrapó 400 de ladrones. En Colombia solamente se le escaparon dos. Pero al día siguiente la trajeron a Venezuela. ¿Usted no sabe lo que pasó? Al día siguiente se robaron la máquina. ¡Ay, el chiste es muy bueno, señor Pérez. ¡Ay, señor Pérez ha salido! ¡Qué bueno el chiste! ¿Usted sabe lo que es que en Venezuela se hayan robado la máquina? ¡Ríase que está atorado! ¡Ríase! ¡Ay, qué bueno el chiste! Hay una pregunta que yo le quiero... Hay una pregunta que yo le quiero hacer... ¡Ay, dígame, Dios mío! ¿Cómo se robaron esa máquina si era tan pesada? Bueno, sería en grúa. Yo no sé dónde, pero el chiste es muy bueno. Y ya terminó. Mire, mire... Otra pregunta. ¿Qué hacían con los ladrones que atrapaban la máquina? Bueno, los ladrones llegaban y los agarraron. A mí no me interesa qué pasaba con los ladrones, señor Pérez, Gonzalito. A mí lo único que me interesa es que el chiste muy bueno terminó y usted se tiene que reír y punto. ¡Ríase, señor Pérez! Pero es que hay una cosa que yo no entiendo. Mire, hay una cosa que... Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo no entiendo. Fíjense, esa máquina, cómo funciona. ¿Con pila o con la enchufa en la pared? Mire, quien le va a enchufar a usted un... cocotazo, voy a ser yo si no se ríe pescuezo de garza. ¡Ríase, porque ya me tiene hostinada! ¡Ríase, que el chiste es muy bueno! ¡No me desespere! ¡Ríase! ¡Ríase! ¡Así es! ¡Ríase! Obviamente se nos quedan muchísimos por fuera. Otro día seguimos. El presidente Nicolás Maduro Moros está haciendo una exhibición de boxeo con el cantante de hip-hop Gandhi, Arocha. De verdad, se nota la destreza de ambas personas. ¡Ah! ¡Como Cassius Clay! Con comediantes de verdad, no con esos payasos aficionados. Si te gustó este video, aquí te dejamos nuestra lista de reproducción de A Que No Te Acuerdas, el único programa que penetra en tu memoria.